Música Continuamos con Enfoque Matinal. Mi recomendación es que presten mucha atención a los siguientes minutos. Especialmente a las madres y padres que tienen niños y que desean que esto desarrolle en su mente, se vuelvan ágiles pensando, puedan desarrollar cálculo. Se trata del método Kid Brain. Algo novedoso. Aquí tenemos con nosotros a Raúl Morales Serrano, que es uno de los fundadores de ese método recién llegado a República Dominicana. Y les pido que presten atención porque es totalmente novedoso, totalmente nuevo para nosotros. Un método con el que los niños pueden aprender jugando. Fíjense qué cosa. Buenos días Raúl, ¿cómo se siente? Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Explíquenos entonces de qué se trata, qué es el método Kid Brain, en qué consiste y por qué los niños pueden desarrollar la mente, pueden aprender a hacer cálculos rápidos jugando. Correcto. Bueno, Kid Brain es una metodología que desarrollamos inicialmente hace ya más de 10 años desde España, pero usamos una tecnología que ya existía, usamos una tecnología que realmente es milenaria porque es el ábaco japonés. Digamos que nosotros hace unos años, investigando, descubrimos que la mayoría de las nuevas tecnologías y nuevas tendencias educativas para desarrollar las habilidades en matemáticas vienen de Asia, vienen de Japón, de Singapur, de Corea. De hecho, son los países que están siempre mejor posicionados en todos los rankings educativos. Nosotros pensamos que si realmente están ahí bien posicionados será porque algo están haciendo bien. Descubrimos que hay una herramienta que es un denominador común en todos estos países, que es el uso del ábaco, que básicamente lo que trata de hacer es enseñar a los niños de una manera visual cómo hacer operaciones de cálculo. Los japoneses se dieron cuenta que al introducir las calculadoras electrónicas en los colegios, los niños empezaban a perder el hábito y las tecnologías tienen grandes bondades, pero también tienen algunos problemas como que los niños realmente lo tienen muy fácil el cálculo. El ábaco ayuda a que los niños realmente utilicen nuevamente todo el potencial de su cerebro para calcular, pero no solo eso, sino que además desarrollan otras habilidades que son realmente muy importantes para el resto de materias en el colegio. ¿Cuáles habilidades? Porque me sorprende que en los tiempos de las nuevas tecnologías de la comunicación ustedes utilizan una herramienta de cientos de miles de años atrás, como lo es el ábaco. O sea, ¿por qué desarrolla más la mente, enseña a calcular y qué otras habilidades que hay que ver? Correcto. El secreto del ábaco es, en el propio Japón descubrieron en los años 70 que los niños que estaban trabajando las matemáticas con ábaco estaban generando incluso conexiones neuronales nuevas. Muchas veces decimos que solo usamos un 10 o un 15% de nuestro cerebro. Eso no es exactamente así. Nosotros usamos todo nuestro cerebro, pero no lo usamos a la vez. Es decir, el cerebro está especializado y cada parte del cerebro lo dedicamos a una parte del aprendizaje, por ejemplo. El hemisferio izquierdo trabaja la parte numérica, mientras que el hemisferio derecho trabaja las imágenes. Al estar asociando siempre, gracias al ábaco, una imagen a un número, estamos desarrollando el potencial del cerebro de los niños trabajando los dos hemisferios a la vez. Por lo tanto, ahí ya tenemos una gran mejora. Pero los japoneses descubrieron que además esto mejoraba el rendimiento en otras asignaturas, porque mejora la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la abstracción, capacidad de abstracción de los niños. Realmente nosotros cuando descubrimos esta herramienta dijimos, wow, esto tiene que funcionar en el resto del mundo. Pero ahí fue cuando nosotros creamos la metodología y dijimos, exactamente va a funcionar una herramienta que funciona en los niños japoneses o coreanos, cuando ellos son muy disciplinados, es una familia y una sociedad muy volcada en la educación. Nosotros entendimos que esto en España o en el resto de países en los que estamos, que estamos ya en más de 14 países, seguramente no funcionaría, no tendría el mismo éxito, porque nuestros niños necesitan ser educados, necesitan ser formados basados en la motivación. Ahí es donde KidsBrain introduce juegos y aparte del abaco físico, tenemos un abaco digital, tenemos una plataforma en línea que permite que el niño practique, es decir, usamos una herramienta milenaria con las nuevas tecnologías. Ahí ya estoy entendiendo porque yo decía que esto es un problema de imagen, de movimiento y el abaco no me lo proporciona. Claro, correcto. Nosotros con los niños lo que primero hacemos es, le enseñamos a usar el abaco, luego al abaco se lo retiramos y el niño empieza a visualizar los movimientos del abaco en su cerebro. Esto unido al resto de juegos que nosotros hacemos de psicomotricidad, etc., para desarrollar los dos hemisferios al mismo tiempo, y encima con el abaco virtual, que los niños pueden acceder desde casa, desde la tableta o desde el laptop de sus padres, etc., ellos realmente son capaces de trabajar luego en casa. Los niños asiáticos, sus padres o sus maestros les dicen que tienen que practicar y aunque no les guste, practican, porque son muy disciplinados. En España, y yo creo que exactamente pasa algo por el estilo aquí, si los niños no les gustan algo, pues ya buscan alguna excusa para hacer otra cosa. Entonces, la clave está en motivarlos, que ellos sean los que provoquen que lleguen a casa y digan yo quiero seguir practicando matemáticas con el abaco. Sí, pero ahí me llega una duda. ¿Cómo esa motivación lo ve? Ya, por ejemplo, el inglés. Sí. O sea, ¿cómo se completa, luego de motivado, luego de abrirle más la mente, para que ellos puedan estudiar inglés, aprender inglés? Correcto. Sí, porque nosotros lo que hacemos en la metodología es que además ofrecemos la oportunidad a los colegios de que lo den en el formato bilingüe, es decir, que los den en inglés. Nosotros hemos descubierto, y de hecho hay grandes tendencias a nivel educativo, a nivel mundial, una tecnología para enseñar idiomas es siempre a través del uso del idioma no consciente, es decir, enseñando cosas diferentes sin que los niños sean conscientes de que están aprendiendo un nuevo idioma. Las matemáticas en el fondo es un idioma. Los niños lo primero que aprenden en otro idioma, por ejemplo en el inglés, son prácticamente los números y los colores. Y nosotros dijimos, oye, ¿por qué no unimos la enseñanza de las dos materias más importantes para el futuro de un niño, sobre todo si se quiere dedicar al mundo científico o tecnológico? Y entonces, Kids Brain lo que hacíamos es enseñamos inglés al mismo tiempo que enseñamos matemáticas con el abaco. Los resultados son increíbles, aunque es verdad que para muchos padres nos dicen, si ya es difícil aprender matemáticas encima en inglés, y siempre les decimos lo mismo, no limitéis el aprendizaje y el potencial de vuestro hijo, porque aunque vosotros tengáis miedo, realmente los niños tienen mucha capacidad. ¿Las edades, el rango de edades recomendado? Sí, nosotros la metodología la desarrollamos entre los 4 y los 11 años, aunque nuestra recomendación siempre es empezar entre 4 y 7 años, porque a partir de los 8 años los niños ya van teniendo esquemas mentales. Pasa igual como muchos padres me dicen, y si yo puedo aprender a usar el abaco también, y le digo, sí, por supuesto, todos los adultos podemos usar el abaco. Lo que pasa es que luego no somos rápidos usando el abaco. Los niños generan una velocidad de cálculo increíble, porque con el abaco podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, potencias, etc. Es decir, es una calculadora muy potente. Pero el secreto no está tanto en usar la calculadora, sino en desarrollar las habilidades de los niños. El abaco es una herramienta tan fundamental, no sé qué tiempo tú tienes aquí en el país. En las elecciones del 2016 había un conflicto grave con la nueva tecnología. Y yo recomendaba que apelaran al abaco. Pero veo que ese tiene un solo color, el marrón. ¿No sería más propio para la imaginación del niño que lo pongan a combinar diferentes colores? Sí, de hecho, los abacos más pequeñitos para los niños, precisamente entre 4 y 6 años, es un abaco un poquito más pequeño y es de colores. Luego es verdad que el abaco virtual que tenemos en la plataforma ya introduce muchos colores. Nuestro ecosistema realmente está diseñado para atraer. Tenemos incluso una mascota que se llama Brainy. Y vamos utilizando la técnica de la gamificación, que está muy de moda en Estados Unidos y que no es más que aplicar conceptos de motivación como en los deportes, del juego, con premios y ganancias, digamos, para los niños. ¿Y ustedes tienen resultados concretos que exhibir, que les ayuden a introducirse en este mercado? Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya llevamos 10 años implantando la metodología. Como digo, empezamos en España, pero ya estamos en países como Rusia, Italia, Francia, Colombia, Chile, aquí en República Dominicana. Los resultados son muy visibles en tres años. El primer año conseguimos cambiar el chip a los niños respecto a cómo afrontan, cómo se enfrentan realmente a las matemáticas. Por lo tanto, primer cambio, motivación. Ya estamos consiguiendo que los niños inmediatamente piensen que las matemáticas es una materia que para ellos es asequible, que es divertida. El segundo paso que nosotros introducimos es mejoran el cálculo matemático, mejoran el cálculo numérico. Por lo tanto, eso genera en los niños autoestima. Son capaces en la matemática básica de obtener resultados y, por lo tanto, se enfrentan más adelante. Te voy a dar una mala noticia. El dominicano es malo con la matemática. Incluso en la prueba PISA, la anterior, aunque no nos deben evaluar porque apenas entramos en el 2013 con el 4%, la mayor deficiencia estaba en matemática y en lenguaje. Es decir que la tarea va a ser tamaña, aunque ustedes están bregando con niños, esa mente fértil. Bueno, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo en que los niños de República Dominicana realmente sean malos en matemáticas. Fíjese, hay un dato de la OCDE que dice que el 30% de los niños de 10 años en los países latinoamericanos abandonan las matemáticas y ese porcentaje en los países asiáticos es tan solo del 10%. Pero no hay ningún estudio científico que diga que los niños asiáticos son más listos que los españoles o los dominicanos. Por lo tanto, de lo que se trata es de enseñar de una forma diferente. Si conseguimos enseñar a nuestros niños de una forma diferente y nuestros niños necesitan de la motivación, realmente conseguiremos cambiar los resultados. Lo que es muy difícil es haciendo las cosas de la misma forma, obtener resultados diferentes. ¿Ya ustedes están instalados en el país? ¿Tienen algún domicilio conocido? ¿Y cómo están introduciéndose en el mercado local? Sí, nosotros ya tenemos, estamos por abrir un centro en Gascue, tenemos aquí en Santo Domingo, estamos por expandirnos también en el resto del país y ahí estamos buscando asociados que quieran ayudarnos, expandirnos por el interior del país y estamos introduciéndonos en colegios. Ya estábamos en algunos colegios desde hace más de un año, estábamos haciendo trabajos de integración en otros colegios, lo incluyen como una asignatura más de refuerzo y yo invitaría a todo el mundo que nos quisiera contactar con nosotros, que a través de nuestra página web, que es kidsbrain.deo, pues que se pusieran en contacto con nosotros y podríamos ayudar. De hecho, gracias un poco a mi viaje aquí, pues estamos ofreciendo a una selección de colegios una prueba gratuita para que todo el mundo, aquel que quiera probar nuestra metodología, pues sin ningún tipo de compromiso, pueda probarla y ver los resultados tan fantásticos que tenemos en los niños. Bueno, si tuviéramos la dirección electrónica por ahí, sería conveniente para que la gente te pueda contactar. Correcto, pues es a través de info.kidsbrain.deo y a partir de ahí, pues nosotros recibimos cualquier petición y nos ponemos en contacto con ellos. Bueno Raúl, un placer tenerte por aquí y yo creo que va a ser fácil la explicación porque yo la entendí, hasta yo la entendí. Pues muchísimas gracias, un placer. Bueno, nosotros continuamos con Enfoque Matinal.